Hola queridos niños y niñas, es un agrado saludarles nuevamente. Espero se encuentren muy bien en sus hogares junto a su familia. Esta vez nos encontramos en una nueva cápsula educativa de ciencias naturales para repasar lo aprendido en ocasiones anteriores. ¿Qué aprenderemos? Reconoceremos materiales de nuestro entorno y algunas propiedades de estos. También recordaremos cómo se producen el día y la noche. ¿Cómo aprenderemos? Observando esta cápsula educativa de ciencias naturales. ¿Para qué aprenderemos? Para comprender más en profundidad los contenidos que hemos trabajado en secuencias didácticas anteriores. Recordemos de qué están hechos los siguientes objetos que se presentan a continuación. Tenemos un cuchillo, una copa, un gorro y una silla. Y tenemos los siguientes materiales. Madera, metal, lana, vidrio. El cuchillo es un objeto que principalmente está hecho de metal, porque el metal es un material muy resistente. La copa generalmente está hecha de vidrio, porque el vidrio es un material que puede contener líquidos y además es impermeable. No deja pasar la filtración de los líquidos. El gorro generalmente está hecho de lana, porque el lana es un material cálido que nos protege del frío. Las sillas están hechas en su mayoría de madera, porque la madera es un material muy resistente. En nuestro entorno existen objetos que están hechos de materiales que son flexibles y materiales rígidos. Te invito a que clasifiquemos los siguientes objetos según el tipo de material que están construidos. Pueden ser flexibles o rígidos. Una copa de vidrio, ¿estará hecha con un material flexible o rígido? El vidrio generalmente es un material muy rígido, pero frágil a la vez, porque si se golpea puede quebrarse con facilidad. Las bolsas de nylon, ¿serán un material flexible o rígido? Como has podido comprobar, al usar una bolsa de nylon, la bolsa de nylon está hecha de un material muy flexible, que permite echar muchas cosas en su interior. La cuchara de palo, está hecha de un material rígido, porque debe ser resistente cuando la utilicemos en diversas situaciones. Los guantes de goma son hechos de material muy flexible, que permiten ajustarlos a nuestras manos. En nuestro entorno también existen materiales que son más resistentes y materiales que son más frágiles. ¿Qué ocurre cuando aplicamos fuerza a diversos objetos dependiendo del material que estén construidos? Algunos de estos objetos pueden cambiar su forma, y otros no cambian su forma. Clasifiquemos los objetos que se presentan en esta imagen. El globo es un objeto que si aplicamos fuerza puede cambiar su forma, porque está hecho de un material elástico. La lata de bebida, al aplicarle fuerza, cambia su forma, porque el material con que está construida es un material muy delgado que puede sufrir cambios. En cambio, el destornillador está hecho de un material muy resistente, al cual si le aplicamos fuerza es muy difícil que cambie su forma. El vaso está hecho de vidrio. El vidrio es un material muy resistente que es muy difícil que cambie su forma si le aplicamos fuerza, pero también es un material frágil a la vez. Los diferentes materiales que están en nuestro entorno tienen diversas propiedades. Algunos son flexibles, esto quiere decir que se doblan fácilmente. Otros son permeables, es decir, que permiten el paso del agua. Otros son muy resistentes, como el caso de la madera, el metal. Otros son opacos, es decir, no tienen brillo. Hay materiales que también son muy frágiles, como el caso del vidrio, que si lo dejamos caer al suelo se va a quebrar fácilmente. También hay materiales que son impermeables, es decir, no permiten el paso del agua. Ahora, te invito a que podamos clasificar estos objetos según la propiedad que tiene cada uno. El papel higiénico es flexible, pero a la vez es permeable. Esto quiere decir que lo podemos doblar fácilmente, pero si lo dejamos en el agua se va a mojar con facilidad. La silla está hecha de madera, y la madera es un material muy resistente, porque resiste gran peso, pero a la vez es un material opaco, no tiene brillo. La bolsa está hecha de plástico o nylon, y el nylon es un material muy flexible, pero a la vez también es un material opaco, que no tiene mucho brillo. La copa de vidrio es muy frágil, porque el vidrio es un material que si lo dejamos caer en algún lugar se va a quebrar con mucha facilidad, pero a la vez es impermeable porque no deja pasar los líquidos. Recordemos también que existen diferencias entre el día y la noche. En el día está claro porque una parte del planeta Tierra está siendo iluminada por el sol, y en la otra parte está oscuro. Existen animales que realizan actividades de día, como el sorsal, que recolecta su alimento. En cambio, el búho es un animal que tiene hábitos nocturnos. El día y la noche Los fenómenos del día y la noche se originan por el movimiento de rotación que realiza el planeta Tierra sobre su propio eje. Este movimiento dura 24 horas, es decir, un día. Cuando la luz del sol ilumina la mitad de la Tierra que está frente a él, es de día en esa parte del planeta. Mientras, en la otra mitad, ubicada más lejos del sol, está oscuro y en esa parte es de noche. ¿Cómo se producen el día y la noche? El movimiento de rotación de la Tierra genera el ciclo entre el día y la noche. De esta forma, mientras en algunos lugares del planeta es de día, en otros es de noche. Por ejemplo, si en Temuco, Chile es de día, en Shanghái, una ciudad de China, es de noche. Esto ocurre porque una parte de la Tierra es iluminada por el sol y la otra mitad está oscura. Entre el día y la noche podemos observar grandes diferencias. Como por ejemplo, en el día podemos observar el sol en el cielo. El cielo está iluminado. En cambio, en la noche se observa la luna en el cielo. Sentimos más frío. El cielo está oscuro y se observan las estrellas. Durante el día se pueden observar claramente tres momentos. El amanecer, cuando el sol comienza a salir detrás de las montañas. El mediodía es la hora en que el sol está en su punto más alto. Y el atardecer, cuando el sol se está ocultando. Para comprobar lo aprendido en esta cápsula de ciencias naturales, te invito a responder las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste en esta cápsula educativa? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención? ¿Cómo puedes profundizar más estos conocimientos? Recuerda enviar tus evaluaciones de ciencias naturales para obtener la nota 1. Tu organizador gráfico, donde debes dibujar dos actividades que realizas en el día y dos actividades que realizas en la noche. También la creación del modelo que representa el día y la noche. Si ya enviaste estas evidencias, te felicito. Recuerda enviar tus evidencias al correo institucional de tu profesor jefe o profesora jefe antes del día 29 de octubre, para que estas actividades puedan ser evaluadas. Nos vemos en una nueva cápsula de ciencias naturales. Que estés muy bien.